como sabes cada insecto tiene una anatomía diferente o parecida incluso en sus alas ya que éstas son estructuras anatómicas que le permite al insecto el vuelo las alas son modificaciones evolutivas del exoesqueleto del mismo insecto y 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